Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un videíto. Ahora amigas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles este gorrito que es para una niña de 3 a 6 meses. Pero no te preocupes porque en este video te vamos a estar dando todas las tallas. Vean esta preciosura, está elaborado con puntos altos en abanico. Así amigas, como lo escuchas, súper súper fácil. Vean este tono relieve, nuestro pompón y nuestra pretina que es súper fácil elaborar. De manera amigas, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el paso a paso de nuestro gorrito. Ok amigas, lo primero que vamos a comenzar a hacer es nuestra banda. Pero antes me gustaría mostrarles el tipo de ganchillo que vamos a estar usando. Es de número 4.0 milímetros, allí pueden apreciar. Y de lana vamos a estar usando este color y esta lana que es de número 3 milímetros, amiguitas. Vamos a comenzar a hacer nuestras cadenetas. Una vez que estén listas, les voy a medir con una cinta métrica para que ustedes tengan una idea de cuánto les debe medir. Porque como siempre les digo, por lo general, ustedes no tienen el tipo de lana que yo estoy usando. Y mucho menos el ganchillo. Entonces, lo que siempre les hago es que les mido con una cinta métrica cuánto mide de ancho la base. Para que ustedes tengan una idea de cuántas cadenetas hacer para que les dé la misma medida, ¿ya? Ok amiguitas, ya aquí tenemos las 6 cadenetas. Vamos a medir con una cinta métrica, aquí tenemos, vean, lo ponemos en el 0. Y mide un total de 4 centímetros, ya que aquí está nuestro nudo y él no va a contar como cadena. Entonces, 4 centímetros va a medir nuestra base para la talla de 3 a 6 meses. Entonces, vamos a continuar, amiguitas. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a regresar a la cadeneta número 5, amiguitas. Y allí vamos a hacer un punto bajo. Nos regresamos a la que sigue y hacemos puntos bajos. De manera que nos vamos a regresar por toda esta vuelta cogiendo esta hebrita de acá. Esta, esta, cogiendo esa hebrita. Haciendo puntos bajos. Nos tienen que salir 5. Vean, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ya que este huequito de acá no cuenta porque ya hicimos el nudo. Ahora, para regresarnos, vamos a hacer una cadena. Nos vamos a la parte de atrás y esta hebrita, este primerito, vamos a cogerlo y vamos a hacer puntos bajos, amiguitas. Haciendo un punto bajo en cada espacio. Tienen que hacer 5, amiguitas. Tienen que sacar su cuenta muy bien y no se olviden de este último. Vamos a repetirlo otra vez. Traten de no olvidarse de este punto para que su banda no se les deforme. Si empezamos con 5 puntos bajos, tenemos que terminar con 5 puntos bajos, amiguitas. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Hacemos una cadena como siempre. Nos vamos a regresar agarrando la hebrita de atrás. Siempre cogemos esa hebrita, amiguitas. Y no nos olvidamos de la última. Aquí tenemos 3 vueltas. Ustedes van a continuar haciendo este proceso por un total de 59 vueltas, amiguitas. Que en centímetros sería un total de 38. Ahora, amiguitas. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a continuar haciendo este proceso. Una vez que hacen sus cadenas, se regresan haciendo puntos bajos. Luego se regresan, se regresan, se regresan. Y así van a hacer vuelta tras vuelta. Hasta que tengan este total de 38 centímetros. Ya que esto es una medida para 3 a 6 meses. A continuación, les voy a dar las medidas para todas las tallas. Para 0 a 3 meses, ustedes van a hacer su banda hasta que tenga un total de 33 a 35 centímetros. Si es para 3 a 6 meses, que es la talla que vamos a estar trabajando, tenemos una diferencia de 35 a 40 centímetros. Pero yo voy a estar trabajando 38. Pero recuerden que es de 35 a 40. Eso va a variar. Depende de la persona para quien vaya a hacer el gorro. Pero esta es la talla. Ahora, de 6 a 12 meses, la circunferencia va a ser de 40 a 45 centímetros. Para un niño de 1 a 4 años, la diferencia va a ser de 46 centímetros a 50. De 4 a 10 años, de 48 a 55 de circunferencia. Y si es para adolescentes, que eso incluye de 10 años en adelante, será de 52 a 55. Y si es para adultos, la talla va a ser de 55 a 60. Ok, amiguitas, una vez que ya hemos dado todas las tallas, ahora vamos a proseguir. Y una vez que hayamos terminado, nos vamos a ver aquí para continuar nuevamente con la elaboración de nuestro gorrito. Ok, amiguitas, ya hemos terminado nuestra bandita. Vean cómo se ve de preciosa. Espero, amiguitas, que les haya quedado igual. Ok, una vez que ya hemos terminado, ahora vamos a cerrar nuestra bandita. De esta forma, vamos a cerrarla para empezar con el alzado de nuestro gorrito. Aquí tenemos nuestra crochet. Vamos a juntar, amiguitas, acá. Y vamos a juntar punta con punta. Ok. Continuamos. Agarramos esta punta y deslizamos. Agarramos esta otra punta de acá y deslizamos. Vamos a agarrar esta con la de atrás. Ok, amiguitas, una vez que ya hemos cerrado, vean cómo se ve nuestra bandita. Ahora vamos a irnos al lado derecho. Este viene siendo el lado revés de nuestra banda, que sería así. Vean. Le dimos vuelta. Ahora vamos a empezar a tejer por nuestro borde de nuestra bandita. Ok, una vez que ya tenemos nuestra cadena, nos vamos a ir a este punto, que es el primero, y vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a este huequito que está acá y hacemos otro punto bajo. Este vamos a hacer punto bajo. Este huequito de acá hacemos punto bajo. Este de acá, punto bajo. De manera, amiguitas, que vamos a hacer puntos bajos por todo nuestro borde. Así como yo lo estoy haciendo. El solito les va a indicar dónde tienen que enganchar su gancho. Vean, así vamos a continuar. Ok, amiguitas, una vez que ya hemos terminado de hacer puntos bajos por todo nuestro bordecito, ahora vamos a deslizar arriba del primer punto bajo que hicimos. Ok, deslizamos, amiguitas, y así tenemos nuestra bandita. Ahora, para la primera vuelta de nuestro punto en sí, vamos a comenzar. Vamos a hacer tres cadenas. Vamos a agarrar una lazada y en este primer espacio vamos a hacer un punto alto y dos puntos altos, teniendo un total de tres, contando las tres cadenas. Hacemos una cadena aquí, agarramos una lazada y en ese espacio volvemos a hacer un punto alto. Vean cómo nos queda. Tres puntos altos, el espacio de la cadena y otro punto alto. Vamos a continuar, vamos a contar aquí. Uno, dos, tres. Y en el cuarto vamos a hacer un punto alto, ahí mismo volvemos a hacer otro punto alto, continuamos con otro punto alto, hacemos una cadena y allí mismo hacemos un punto alto. Vean cómo se ve, amiguitas. Vamos a continuar, contamos uno, dos, tres, y en el cuarto enganchamos nuestro gancho, hacemos un punto alto, otro punto alto, otro punto alto, quedando un total de tres, hacemos una cadena y ahí mismo hacemos otro punto alto. Vean cómo se ve, vamos a continuar, uno, dos, tres. En el cuarto enganchamos nuestro gancho, hacemos el mismo proceso, tres puntos altos, una cadena y ahí mismo hacemos otro punto alto. De manera que esta va a ser la secuencia por esta vuelta. Tres puntos altos, una cadena, otro punto alto en un mismo espacio. Todo eso en un mismo espacio. Contamos en la siguiente, uno, dos, tres, y cuatro, y allí repetimos tres puntos altos, una cadena y otro punto alto. De manera que así vamos a repetir por todo esto hasta que lleguemos acá. Ok amiguitas, ya hemos terminado nuestra primera vuelta, ahora para deslizar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter nuestro gancho acá arriba del primer punto que hicimos y deslizamos. Y así tenemos finalizada la vuelta uno de puntos abanicos. Ahora amiguitas, para continuar con la siguiente vuelta vamos a irnos del lado revés. De manera que nos vamos a ir para este lado. Fíjense aquí en un detalle. Como necesitamos enganchar nuestro gancho aquí, que sería en el medio donde hicimos la cadeneta, en el medio de los dos puntos donde está la cadeneta, vamos a deslizar acá en este primero y vamos a deslizar aquí también para llegar a este punto. Entonces aquí vamos a levantar con tres cadenas, agarramos una lazada y vamos a hacer tres puntos altos contando la cadena, de manera que serían dos. Fíjense, ya tenemos los tres puntos altos. Hacemos una cadena y volvemos allí a hacer el punto alto. Amiguitas, todas las vueltas las vamos a hacer con este punto. Tres puntos altos, una cadena y un punto alto. Todas las vueltas las vamos a hacer así. Vamos a irnos a este espacio de acá donde está la cadena. Hacemos un punto alto, otro punto alto, otro punto alto, una cadena y otro punto alto. Y así vamos a continuar. Nos vamos al espacio entre los dos puntos de la vuelta pasada y volvemos a hacer el mismo proceso. Tres puntos altos, una cadena y otro punto alto en ese mismo espacio. Así amiguitas les tiene que quedar la vuelta 2. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ok amigas, una vez que ya hemos terminado esta segunda vuelta, vamos a deslizar aquí arriba del primer punto alto que hicimos. Y así oficialmente hemos terminado nuestra vuelta 2. Para la vuelta 3 nos vamos a dar vuelta a nuestro tejido de manera que nos vamos al lado contrario donde estábamos tejiendo ya. Y lo que vamos a hacer, como necesitamos llegar acá al espacio de la cadena, vamos a deslizar nuevamente acá. Y arriba de esto vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a agarrar una lazada y vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena y un punto alto. De manera que esta va a ser la secuencia por esta vuelta. La secuencia va a ser como en todas las vueltas anteriores amiguitas. Una vez que ustedes terminen esta vuelta, hagan de cuenta que aquí terminaron esta vuelta. Deslizan, ¿verdad? Entonces se van para este lado. Entonces empezamos a tejer. Esa va a ser la secuencia para todas las vueltas amiguitas. Entonces vamos a continuar. Una vez que ya hicimos el último punto alto, vámonos al espacio de las cadenas, acá. Y vamos a hacer 3 puntos altos. Una cadena y otra vez un punto alto. Amiguitas, esta parte ya ustedes la saben. Estoy segurísima que ustedes saben esta parte. Entonces yo voy a avanzar hasta que lleguemos acá. Entonces vamos a continuar y cuando estemos acá nos vamos a ver para continuar con la vuelta siguiente. Listo queridas amiguitas. Ahora vamos a deslizar acá como siempre arriba del primer punto alto. Y hemos terminado nuestra vuelta número 3. Así chicas, es como se les tiene que ver. Vean, vean esta preciosura. Ahora amiguitas, para la vuelta siguiente vamos a hacer el mismo proceso. Esta es la última vuelta que les voy a explicar para ya continuar nosotros y ustedes también continuamos tejiendo vuelta tras vuelta hasta que lleguemos al tamaño que ya les voy a dar las medidas. Pero primero vamos a irnos a la parte de atrás. Vamos a darle vuelta nuevamente a nuestro tejido. Deslizar aquí. Deslizamos acá. Esto lo van a hacer en todas las vueltas. Hacemos 3 cadenas y comenzamos con el tejido. 3 puntos altos, la cadena y el punto alto. Nos vamos al espacio de las cadenas aquí. Y hacemos el mismo proceso. 3 puntos altos. 1 cadena y otro punto alto. De manera amiguitas, que nosotros ya a partir de acá vamos a continuar haciendo vueltas y vueltas y vueltas hasta que tengamos la medida que estamos buscando. Recuerden amiguitas, por favor, que al final de cada vuelta se van a voltear así y van a empezar a tejer por ese lado. Y también recuerden deslizar acá al inicio de cada vuelta para llegar al espacio de las cadenas. Entonces, a continuación las tallas. Para hacer otras meses vas a continuar tejiendo hasta que tengas un total de 8 centímetros. Contando amiguitas, desde el inicio de la base. Si es para 3 a 6 meses, que es la talla que estamos elaborando, vamos a tejer hasta que tengamos 9 centímetros. Si es para 6 a 12 meses, 10 centímetros. 1 a 4 años, 14 centímetros. 4 a 10 años, 15 centímetros. Adolescentes, 16 centímetros. Y adultos, 18 centímetros, amiguitas. Así que vamos a continuar. Ok, amiguitas, ya hemos terminado todas las vueltas. Y en nuestro caso ya estamos en los 9 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a irnos al lado de atrás. Y vamos, esta parte la vamos a hacer exactamente igual. Vamos a deslizar para llegar al espacio de las cadenas. Entonces, deslizamos acá, deslizamos acá, y aquí mismo vamos a levantar con 3 cadenas. Fíjense bien, vamos a hacer un punto alto, pero no lo terminamos, sino que solo sacamos por 2. Agarramos una lazada y nos vamos otra vez por 2. Y aquí sí cerramos, de manera que estamos haciendo una disminución doble. Aquí, si no corresponde hacer una cadena, y aquí cerramos otra vez con un punto alto. Fíjense lo que hicimos, una disminución doble. En el siguiente punto, vamos a irnos acá otra vez. Aquí vamos a hacer igualmente un punto, solo salimos por 2. Agarramos la lazada y volvemos a salir por 2. Agarramos la lazada y sacamos los 3. Y aquí hacemos un punto alto solo, una cadena, y luego vamos con un punto alto solo. Vean cómo se ve, amiguitas. Vámonos con el que sigue, agarramos una lazada, salimos por 2, agarramos una lazada, salimos por 2, y aquí sacamos los 3. Hacemos un punto alto, y hacemos una cadena, y aquí, chicas, hacemos un punto alto. De manera, amiguitas, que esta va a ser la secuencia. Vamos a hacer una reducción de un punto alto. Vamos a continuar por esta vuelta haciendo este proceso. Ok, amiguitas, una vez que ya hemos terminado esta vuelta con la disminución, ahora lo que vamos a hacer es deslizar como siempre, y nos vamos a este lado nuevamente. Nos volteamos nuestro tejido. Vean cómo se ve. Aquí necesitamos llegar al centro como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Entonces deslizan, y deslizamos acá en el centro. Acá mismo vamos a levantar con 3 cadenas. Ya no vamos a hacer 3 puntos altos más la cadena, y luego otro punto alto que en total serían 4 puntos altos, no amiguitas. Y ahora vamos a hacer solo 3, de manera que con la cadena cuenta como un punto, serían 2. Solo esos 2 vamos a hacer. Una cadena, vamos a hacer el punto alto. Vean, amiguitas, vámonos al que sigue. 2 puntos altos, 1 cadena, y 1 punto alto. Vean, vámonos al que sigue. 2 puntos altos, 1 cadena, y el punto alto. De manera, amiguitas, que esta va a ser la secuencia por esta vuelta. Vamos a continuar y nos veríamos acá para continuar con la siguiente vuelta. Recuerden, 2 puntos altos, la cadena, y el punto alto. Ok, amiguitas, ya hemos terminado esta vuelta. Vamos a irnos al lado de atrás. Ok, amigas, ahora vamos a repetir otra vuelta similar a la que hicimos en la pasada. 2 puntos altos, la cadena, y un punto alto. Entonces, lo que vamos a hacer es deslizar acá para llegar al centro. Como lo hemos estado haciendo, esta parte ya ustedes la saben. Ok, una vez que ya estamos acá, aquí mismo levantamos 3 cadenas, y vamos a repetir, amiguitas, este proceso, que serían 2 puntos altos, 1 cadena, y el punto alto. Así de sencillo, amiguitas. Vámonos nuevamente al espacio de la cadena, 1 punto alto, 1 punto alto, 1 cadena, y el punto alto. De manera, amiguitas, que vamos a continuar por esta vuelta haciendo este proceso. Ok, amiguitas, ya que hemos terminado esta vuelta, fíjense, ya aquí hemos deslizado. Otra cosa, amiguitas, ya aquí para esta vuelta ya no es necesario darnos la vuelta, sino que vamos a continuar, o a seguir ya la parte final. Ahora vamos a continuar todo nuestro tejido de este lado derecho, fíjense. Para hacer la siguiente vuelta, vamos a hacer una reducción. Pero fíjense cómo la vamos a hacer. A deslizar, amiguitas, aquí, y aquí. Ok, aquí mismo vamos a levantar con 3 cadenas, y allí mismo vamos a hacer un punto alto. Ahora lo que vamos a hacer, amiguitas, es pasarnos nuevamente para el espacio de la cadena. Fíjense, aquí lo que vamos a hacer. Hacemos una cadena, y aquí nos pasamos para este lado. Vámonos al otro espacio de la cadena, hacemos un punto alto, una cadena, y allí mismo vamos a hacer otro punto alto. Vámonos otra vez, amiguitas, al espacio, acá, vamos a hacer nuevamente un punto alto, una cadena, y vamos a hacer otro punto alto. De manera que, vamos a seguir haciendo el mismo proceso de enganchar en el espacio de las cadenas, pero solamente con un punto, una cadena, un punto, un punto, una cadena, y un punto. Y así van a continuar, amiguitas, hasta que lleguemos al final. Y este proceso, amiguitas, lo vamos a hacer por dos vueltas. Una vez que lleguen acá, a el espacio de aquí, una vez que ya deslicen, van a repetir el mismo proceso por una vuelta más. De manera que, hacemos esta, y luego continuamos con otra vuelta idéntica a esta que estamos haciendo. Entonces, amiguitas, vamos a continuar. Ok, amiguitas, así es como queda nuestro gorrito. Ya estamos, chicas, en la parte final. Tengan un poquito de paciencia. Vamos a hacer, amiguitas, puntos bajos por toda nuestra vuelta. Sin disminución. Haciendo punto bajo en cada espacio de esta vuelta. Así como yo lo estoy haciendo. Un punto bajo en este espacio. Otro punto bajo en este espacio. Y así, amiguitas, vamos a continuar hasta que tengamos toda nuestra vuelta y nos veríamos acá. Ok, amiguitas, ya hemos terminado esta vuelta. Ahora vamos a hacer dos vueltas con disminuciones de puntos bajos. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer cuatro puntos bajos. Dos. Tres. Y cuatro. Aquí, en el que sigue, vamos a hacer una disminución. Así, amiguitas. Y cerramos completo. Vamos a hacer cuatro puntos bajos más. Y hacemos una disminución. Continuamos con cuatro puntos más. Y hacemos una disminución. Y esto lo vamos a hacer por esta vuelta, amiguitas. Terminan y lo repiten por otra vuelta más. Entonces, vamos a continuar. Ok, amiguitas, ya hemos terminado esta vuelta. Vamos a cortar acá, dejando un espacio más o menos largo porque aquí vamos a coser con nuestra aguja lanera. Ok, una vez que ya hemos cortado, sacamos esta hebrita. Ensaltamos nuestra aguja lanera. Ok, amiguitas, una vez que ya hemos ensaltado nuestra aguja, vamos a pasar, como acostumbramos a hacerlo en todos los gorros, vamos a pasarlo en zigzag por toda la partecita de arriba de puntos bajos. Ok, amiguitas, una vez que ya hemos pasado, lo que vamos a hacer es esto, como lo hacemos en todos nuestros videos. Cerramos y con nuestra aguja lanera vamos a pasar para asegurar, amiguitas, y que no se nos vaya a abrir nuestro gorrito. Ok, amiguitas, una vez que ya hemos cerrado, entonces ahora vamos a cortar nuestra hebra y vamos a proseguir con la elaboración de nuestro pompón que va a ir acá. Entonces, vamos a continuar. Ok, amiguitas, para elaborar nuestro pompón lo vamos a hacer como siempre, la única diferencia es que no vamos a usar todos nuestros dedos sino vamos a usar solo tres dedos. Vamos a enrollar acá para que no nos moleste esta hebrita y vamos a pasar, amiguitas. Entonces, amiguitas, vamos a pasar hasta que tengamos el volumen que estamos buscando. Listo, amiguitas, ya tenemos el volumen que estaba buscando. Vean cómo se ve. Vamos a cortar dejando un espacio grande porque después tenemos que coser a nuestro gorrito. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, vamos a sacar vamos a agarrar justo en el centro. Si ya te has visto mis videos anteriores y has elaborado uno de los gorritos ya sabe que se hace aquí. Sin embargo, como siempre les digo, me gusta explicarles el paso a paso por si hay alguien por primera vez acá y no sabe cómo hacerlo. Entonces, amiguitas, con nuestra hebra que fue la que cortamos vamos a pasar por el centro creo que ahí está justo en el centro vamos a pasar otra vez creo que allí está justo en el centro vamos a pasar otra vez a volver a pasar este brita que fue la que dejamos al inicio para que no nos molestara la vamos a pasar por el lado contrario y ahora vamos a anudar amiguitas ok, una vez que ya está anudado vamos a cortar aquí y ahora amiguitas vamos a proseguir a cortar por acá y por acá entonces vamos vamos ok amiguitas una vez que ya hemos cortado lo que van a hacer es como peinar su pompón y lo que van a hacer ahora es que van a pulir de esta forma van a poner sus dos deditos así para que no se vayan a pasar y no vayan a cortar parte que no quieran entonces empiezan a cortar así así nos ha quedado nuestro pompón ven que preciosura lo que hicimos fue pulir con la tijera para que todo quede en parte igual y miren que preciosura ahora vamos a proseguir a ensaltar nuestra aguja lanera y vamos a coser nuestro pompón acá como ya ustedes saben que les he explicado en los videos vamos a pasar nuestra aguja lanera por acá por dentro luego sacamos y así hasta que nuestro pompón quede bien firme sin embargo vamos a explicarle rápidamente para que ustedes que están por primera vez sepan cómo hacerlo ya tenemos nuestra aguja lanera ensaltada y aquí está nuestro pompón vamos a pasar por todo el centro vean por todo el centro así es como va a quedar el pompón pegado a nuestro gorrito entonces vamos a pasar ahora y así amiguitas como les acabo de mostrar van a pasar nuevamente y luego sacan hasta que su pompón quede bien asegurado de esta manera amiguitas hemos llegado al final de este video si te gustó por favor regálame un lindo like suscríbete y activa la campanita también me encantaría que dejaras ahí en los comentarios qué video te gustaría que hiciera para ustedes esto sería todo por este video hasta una próxima oportunidad chau chau